¡Cacha la playita, Choro! ¡Cacha la playa! ¡Oh, no! ¡Oh, te pasaste! ¡Buena, macho! ¿Qué saben de playas de Narnia? ¡Oh, te pasaste, hermano! ¡Cacha la bola! ¡Cacha la bola! ¡Cacha la bola! ¡Peace! ¡Suscríbete! ¡Apájú! ¡Cacha la bola! ¡Suscríbete! ¡Apájú! ¡Pájú! que salen de playas bonitas aquí un saludo cabro la playa oye qué lindo, qué lindo, qué lindo qué devastador ya tengo el solito para mí lindo qué lindo belleza cabrón saludos mamita te quiero mucho feliz navidad feliz año nuevo qué lindo qué lindo qué lindo qué guay hermano me tiene mala qué guay loco 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 Tiene que tener su pollito ahí. No cree que nadie se acerque. Bueno, está bien. Gracias por ver el video.